Hoy la súper mega entrevista. Atención a todos los padres emprendedores, a quienes quieren saber aprender de manera muy lean startup, a quienes ya tienen su negocio y quieren saber cómo manejar ese crecimiento. A todos aquellos que quieran saber sobre marketing online. Hoy la mega entrevista. Pues hoy en el podcast de Madres Emprendedoras y en el canal tenemos a una eminencia en lo que es marketing online, en emprendimiento y cómo visionarse para ser un empresario exitoso. Tenemos a Joan Boluda. Así que te invito a que escuches y que veas el canal. Madres Emprendedoras, episodio 122. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser madre y mujer emprendedora. A través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas como estas que ya vamos a ver. Desde el punto de vista de mujer, claro, está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy estamos martes 12 de marzo del 2019. Estoy realmente muy, muy emocionada porque, wow, tenemos la entrevista de hoy, ya lo van a conocer. Es un hombre maravilloso. Les cuento que es mi mentor. De pronto él recién se entera, pero es que es un crack. Todas las personas que de pronto ya están en el mundo del marketing online, segurísimo lo conocen. Bueno, en todo caso, antes de eso, permítanme invitarles nuevamente a que visiten katiaman.com, donde estamos desarrollando los cursos de emprendimiento, tanto de emprendimiento, marketing, ventas, y ese equilibrio para mantenernos a flote y llevar estos dos mundos maravillosos entre ser padres y ser emprendedores. Bueno, ahí queda la invitación en katiaman.com. Y ahora sí, sin más ni más, quiero empezar la entrevista con Joan. Así que, Joan, bienvenido. Bueno, yo te conozco, pero quiero que comentes a mi audiencia quién es Joan Boluda y a qué te dedicas. Claro que sí. Hola, Katia. Yo encantado. Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy encantado para, o sea, cualquiera que sea el podcast o el canal o lo que sea de YouTube, en el mundo de los podcasts, en posts, lo que haga falta, si es para alguien que está creando contenido y ayudando a una comunidad, como es tu caso. Yo estoy encantado de venir a contar todo lo que buenamente pueda. O sea, que felicidades por el podcast y felicidades por estos 122 episodios. Pues mirad, yo soy Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Yo empecé con esto del marketing online, pues, en el 2000 aproximadamente, cuando empecé a dar clase, yo estaba en segundo de carrera y estaba dando clase a los de primero, clases de refuerzo y tal, de temas de informática y temas de internet y de páginas web y todas estas cosas. Y poco a poco, a medida que acabé la carrera, pues ya fui montando mi primera empresa de temas de páginas web y luego ya empecé a derivar hacia el marketing online. Porque el tema de las páginas web cada vez era más fácil hacerlo porque había software estilo WordPress. Bueno, WordPress es del 2003, finales del 2003-2004, pero había otros estilo front page, Dreamweaver, etcétera, que facilitaban cada vez más la creación de páginas web. Esto hacía, en parte es bueno, porque hacía que todo el mundo pudiera montar su pequeña página web, pero, claro, también salía más competencia y era más difícil mantener precios, etcétera. En cambio, el tema del marketing, que yo venía también del marketing, yo estudié Administración y Dirección de Empresas, pero intensificando el marketing, ¿qué ocurría ahí? Que, claro, necesitas saber cómo posicionar, necesitas saber cómo darte a conocer, necesitas saber cómo crear una comunidad. Y ya no es un software que tú instales, le des a unos cuantos botones y de repente tengas una comunidad, sino que ahí sí que vi más valor, o al menos que yo podía ofrecer más valor. Y de ahí que empecé con los cursos, poco a poco, y ahora, pues bueno, ya tenemos más de 2.000 vídeos, 200 cursos, una locura. Bueno, no se avanza. Es que es impresionante. Yo que te conocí hace un año, pues no avanzo, o sea, en realidad. Bueno, y como te decía, yo comparto también en los temas de familia, soy madre de tres niños y evaluar... Es lo mismo, es igual, somos familia numerosa. Exacto, y bueno, fue una de las cosas que me enganchó saber que tú eres una persona muy integral, holística en el 100%, porque le das, eres muy profesional en lo que haces, aportas muchísimo valor, wow, es que es interesante. Pero aparte, conocer tu faceta de padre, cómo tú lo llevas con tu esposa, tus hijitos, wow, eso me encantó. Y es lo que yo buscaba, porque hay veces que tú encuentras en el mundo online, gente que te estaba vendiendo, como tú tenías una parte, esos vende humos y que te venden cosas, pero yo te sentí tan real y tan profesional, como te digo, que me impactó, me llegó, y bueno, aquí estamos aplicando todo lo que estamos aprendiendo. Qué interesante, Joan, esto que nos comentas, desde muy jovencito, ya viste el tema de enseñar, te diste por el tema del marketing online, y lo cual es interesante, y me parece, en algún podcast tú dijiste que mientras tú enseñas es donde más aprendes, y sí que es así, ¿no? Con estos temas del podcast te diré que yo he aprendido también un montón, es, wow, es que no se para de aprender. Aparte de, ¿cuándo tú decidiste o qué es lo que te motivó a emprender? Pues el efecto bebé, the baby effect, que seguramente ya sabéis de qué va, que es menos cuando tienes el primer peque, cuando nos quedamos embarazados con Laura. Ella, además, pasaba por un ere de la empresa a la que estaba, que era una agencia de viajes, ya sabemos que las agencias de viajes, pues bueno, han cambiado bastante. Cuando llegó internet, pues empezaron a caer, ¿no? Y yo, claro, empecé a hacer un Excel, bueno, una hoja de cálculo en Google, empecé a hacer números, y dije, uy, no vamos a ganar pañales, ¿no? Porque, claro, el bebé, el cochecito, el no sé qué, el no sé cuántos, empecé a sumar y dije, no, no salen las cuentas, no salen las cuentas. Y entonces dije, mira, además yo ya sabía lo que cobraba mi jefe, ni que cobrara yo el sueldo de mi jefe, salían los números, y dije, voy a tener que empezar a emprender, ¿no? Y es lo típico, cuando sales de la zona de confort, cuando necesitas salir de ella, porque si no, dices, bueno, yo estoy aquí, estoy con un sueldo, estoy más o menos bien, tal. Entonces, ¿por qué sales? O porque te motivan otras cosas, o porque no estás a gusto. ¿Dónde estás? En mi caso fue simplemente porque me motivaba a poder ganar más dinero para tener más hijos, porque ese era el primero, pero luego yo sabía que quería tres o cuatro, mi jefe no quiere tantos, pero bueno, de momento nos hemos situado en tres, ¿no? Pero fue uno de los motivos principales. Yo quería formar familia, quería comprar una casa, quería hacer crecer la familia, y para eso se necesita dinero, simplemente. Y esa era la principal opción, porque aunque, o sea, o me triplicaba en el sueldo, o no salía el o no. ¿Y a qué edad fue esto, Joan? ¿Hace qué tiempo? Pues esto fue en 2009, o sea, yo estuve, yo al principio monté mi empresa, después la cerré, estuve barjando un poco qué hacer, entonces volví a la empresa, a una empresa, o sea, temas de consultoría, siempre en el marketing online, ¿eh? De freelance, luego estuve, pues, tanteando un poco, hasta que después de un par de años también trabajé en banca, muy interesante, pero ya vi que yo era mal empleado, yo estaba hecho para montar algo por mi cuenta, sin duda. Ser libre y flexibilidad, que es lo que da el emprendimiento, ¿no? Totalmente. Ojo, que esta flexibilidad luego es una flexibilidad que hace que trabajes más horas de las que trabajarías cuando estás empleado, ¿eh? Porque cuando tú trabajas, pues mira, son ocho horas, cuando acaba, bueno, la jornada que tengas, y cuando acaba la jornada te vas a casa, y bueno, mañana ya volveré a empezar. Pero para mí cuando eres el jefe, no acabas de cerrar nunca, no acabas. ¿Recibe dimitir un feriando? ¿Vas a casa, pero se unían de los correos a ver si pasa algo así? Por supuesto. Y seguimos ahí trabajando, a pesar de que sea feriado, pues ahí nos acomodan. Totalmente. Totalmente. Ya no hay vacaciones para nosotros. Bueno, Joan Chávere, gracias por todo lo que nos comentas. Quería preguntarte, ¿cuáles han sido, dentro de este tiempo, los mayores desafíos que tú has tenido que afrontar en tu vida de emprendimiento? Bueno, el principal es lo que comentábamos, poner una barrera a las horas de trabajo. Porque, ¿sabes qué pasa? Cuando tú empiezas, cuando estás empleado, pues simplemente trabajes mucho o poco, ganas lo mismo. Quizás a lo largo de los años, si tú lo has currado mucho, pues tienes aumentos y este tipo de cosas. Pero esto no quiere decir que trabajes tres horas más hoy, o cuatro horas más esta semana, o veinte horas más este mes, vas a ganar más o vas a ganar menos. En cambio, cuando eres freelance o eres emprendedor, sí. Cuando tú trabajas más horas, si lo haces bien, vamos a suponer que lo hacemos bien, pero cuantas más horas trabajamos, más dinero ganamos, ¿vale? Porque simplemente, escucha, pues más rato estás haciendo una página web, trabajando por un cliente, aceptas más clientes. Ahora, ¿qué pasa? Que esto es un poco un vicio. Porque claro, tú dices, ¿cuándo paro? ¿En qué momento paro? Porque si yo trabajo hoy un par de horas más, resulta que voy a ganar 50 o 100 o 150 euros más. Porque voy a acabar este trabajo y entonces cuando ya tenga esto, se lo podré facturar y ya lo habré cobrado y tal, ¿no? Entonces, claro, y cuanto más dinero ganas, pues peores. Bueno, parecerá muy raro, ¿no? A ver, ojalá todo el mundo pudiera decir esto. Pero, a ver, me refiero que si tú estás trabajando a 5 euros la hora, o a 5 dólares o a 5 pesos, da igual la hora, dirás, bueno, ¿sabes qué? Es igual. Por 5 euros o 5 dólares, pues ya, mira, mañana sigo. Pero si esos son 200 euros, por ejemplo, 200 dólares, dices, ostras, si trabajo una horita más, 200 dólares más, ¿no? Claro, ¿dónde pones ese stop, ese límite? Y esto es lo que debemos valorar mucho, sobre todo, cuando tienes una familia. Que de esto va este podcast, ¿no? Cuando tienes peques en casa y cuando tienes pareja en casa, ostras, hay un momento que dices, ahora cierro el ordenador y, aunque trabajes desde casa, cierro el ordenador, paro las notificaciones y me voy a jugar con los peques, a hacer un puzzle o a mirar con ellos algo en la tele o a jugar, a pintar, da igual. Ojo, esto a mí me cuesta mucho. Yo tengo que confesarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo, ¿cómo lo diríamos? Yo estoy enganchado a la productividad, ¿vale? O sea, yo me siento bien cuando hago cosas. Acabo un proyecto, me siento bien. Finalizo una web, hago un análisis, todo este tipo de cosas. Acabo un curso, grabo un podcast y yo me siento como realizado. Digo, ostras, qué bien. Mira, hoy he dicho esto, esto y esto, ¿no? En el momento en el cual tú te vas a jugar con los peques, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no eres productivo para nada, ¿vale? O sea, tú estás con la torre, el Bidding Blocks, ¿no? Que hacemos con el peque, que ahora el más peque tiene dos años, ¿no? Y tiene la torre esa de botes de cubos de plástico, ¿vale? Entonces, claro, para él, esto es muy divertido. Hace la torre, entonces los tira y se ríe, ¿vale? Y luego vuelve a empezar. Vuelve a hacer la torre y lo haces con él y tal. Claro, para esto, para nosotros esto no es muy motivante. Es decir, hacer una torre con cubos de plástico intelectualmente no nos estimula mucho, ¿vale? Es decir, que a veces incluso lo estás haciendo, pero estás pensando en otras cosas. Estás haciendo, no sé qué, estás pensando, tengo que enviar ese correo, no sé qué, esto, mal. O sea, esto... Complejo. Está fatal. ¿Por qué? Porque Sam, en este caso, ¿no? Que es el peque que tengo en casa, los que me sigues en Instagram los podréis ver. Lo está dando todo para hacer eso. Se está riendo, lo está pasando en grande para él. Eso es el motivo del día, es lo que le da sentido a su vida, ¿vale? Y para nosotros es como, qué rollo, cuando ya lo has hecho. Además, ellos están en este momento de un bucle que hace la misma actividad, la repiten, la repiten y no se cansan nunca. Y pueden ser capaces de hacer esa torre con los cubos de plástico 30 veces y no se aburren, ¿vale? Nosotros a la segunda estaremos ya soporíferos. Entonces, debemos no traicionarles, ¿vale? Debemos decir, a ver, ahora me voy a centrar en esto, mindfulness, por favor, con lo de los bloques. Y si no te emociona tanto, proponle otra actividad al peque, que quizás te estimule un poco más. Pintad un poco, haced cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque los peques crecen muy rápido, extraordinariamente rápido. Yo, mira, ya te digo, los niños tienen 2, 5 y 8. Y, claro, yo puedo ver rápidamente la diferencia, ¿no? Porque digo, ostras, yo sé, pues Paul, que tiene 5, hace un par de años, era como Sam, ahora, que tiene 2, ¿no? Hace 2, 3 años. Y mira ya, qué mayor que está. Uno apenas habla, el otro ya habla que parece un abuelete. Y dices, madre mía, ¿pero cómo vas al tiempo? Claro, estos momentos ahora ya no vuelven. Ya no vuelven. Y habrá un día que ahora que tiene, yo sé, pues 8 años, tendrá 18. Y cuando sea una adolescente no te va a hacer caso, ¿vale? Bueno, sí que te va a hacer caso, pero depende de la relación, pero no va a ser lo mismo. No te va a decir, papá, pintemos. No, va a estar cerrada la habitación seguramente con un iPad o se va a ir con los amigos. Entonces, ahora es un momento muy, muy, muy importante. Es un momento en el que se puede volver atrás. Es un momento que, sobre todo los primeros 3, 4, 5 años, cuanto más tiempo pases con ellos, más vas a fortalecer esos vínculos con ellos, ¿no? Con lo que, sobre todo, de tal es todo el tiempo. Yo siempre digo algo, es como una máxima, ¿no? Es en el momento en el cual tú piensas que tu familia no te deja trabajar, esto es una alerta roja. En realidad es al revés. Es tu trabajo no te deja estar con tu familia. Pero en el momento en el cual piensas, hoy, ahora tengo que estar jugando con este cuando debería estar haciendo esto del MailChimp. ¡No! ¡No, no, no! Es que lo tenemos malentendido totalmente. Es al revés. Es, ahora tengo que estar haciendo esta campaña de Facebook Ads que no me deja estar con mis peques, ¿vale? En el momento que detectemos que es al revés, revisémoslo, ¿eh? Y como cualquier... ¿Estamos conversando? Bueno, sí, sí, sí. Como cualquier cosa que te enganche, ¿eh? Cuando tengo cualquier adicción, lo primero es darte cuenta, ¿no? Yo soy bastante workaholic, ¿eh? Yo soy bastante... Tengo bastante adicción al trabajo. Pero el hecho de detectarlo y de tomar medidas diciendo a esta hora, acabo y me voy con los peques, ayuda muchísimo. Claro, claro. Bueno, yo te diré que comparto igualísimo todo lo que tú dices porque sí, es un tema de que quieres estar en tus cosas porque lo vives, lo apasiona, o sea, es apasionante y no quieres perder el tiempo. Pero sí que tus hijos están pequeños. Y yo te diría, Joan, yo tengo un hijo ya de 22 años. Y en realidad uno piensa que cuando son pequeños necesitan de ti. Y sí que necesitan. Pero, wow, que cuando son grandes también porque están en... Menos mal, menos mal. Sí, son etapas. Y, wow, uno como madre, como padre, uno tiene que ser también psicólogo y adaptarse a la edad de nuestros hijos para o jugar en el arenero o si no escucharles algún problema con la enamorada. O ya, por ejemplo, el tema de la universidad. Son cosas en que uno tiene que estar flexible. Pero sí es cierto, ¿no? Porque deberíamos priorizar las cosas importantes de nuestra vida, que es sin duda la familia. Claro que está en nuestra realización personal, pero el equilibrio es importante. De hecho, por eso es de este podcast, para ayudarnos en estos tips, que estamos ahí, que bueno, para entendernos. Claro que sí, porque la relación con el... Mira, yo he trabajado siempre con niños, ¿no? Me ha gustado mucho incluso actividades extraescolares con niños y estilo Boy Scouts. Aquí hay algo que se llama SPLY, que son actividades que se hacen con los niños durante el fin de semana y tal. Yo tenía grupos de niños desde 4 años hasta 16, 18 años, ¿vale? Y una cosa que me di cuenta, que es vital... ¿Perdona, cómo? ¿Tú qué hacías con los niños? Entonces, sí, hacíamos excursiones, íbamos, yo qué sé, hacer actividades, íbamos, yo qué sé, pues al bosque o hacíamos el Camino de Santiago. Este tipo de cosas. Muy divertido, ¿eh? Súper, claro. Cuando yo tenía, pues, 16, 18 años, 20, o sea, cuando acabé el bachillerato, antes de empezar la carrera, ¿no? Y esto es una actividad que se hace muchísimo aquí durante los fines de semana, ¿no? Y entonces me di cuenta de algo, que cuando tú dejas de hablar a los niños o se pierde esa... A ver, tampoco hace falta aplicarles el tercer grado cada día, qué haces, cómo te va la vida, qué has hecho en el cole, con no sé qué... Pero sí, estar conectado, porque ¿qué pasa? Cuando tú dejas de comunicarte con tu hijo de una forma recurrente y de una forma periódica y le preguntas y tal, se va creando un pequeño sesgo, ¿vale?, entre vuestras vidas, se va sesgando y os vais separando poco a poco. Esto, si lo dejas a lo largo de los años, claro, de repente hay un sesgo que es imposible. De repente ahora decir, ahora sí, ahora que me he jubilado, ahora que no trabajo tanto, no sé qué, ahora voy a hablar con él y ahora vamos a ser muy amigos porque va a decir el otro, perdona, ¿de qué va? ¿A qué hora? Se ha ido alejando muy poco a poco y ahora ya hace como tres años, es como el que va engordando, va engordando y ahora dice, no, no, ahora sí, ahora quiero perder 20 kilos de... No, perdona. Se llevo de inercia. Claro, el proceso fue de separación poco a poco, que no te das cuenta y luego intentar volver y forzar esto crea incluso situaciones violentas. Dices, ahora papá quiere ser mi amigo de repente, ¿no? Entonces, siempre mantener esto, ¿no? El hecho de decir, venga, siempre cada día, a ver, que no hace falta forzarlo, pero que sepan, por ejemplo, saber qué están haciendo en el cole, qué cosas les gustan, qué cosas no. O sea, hablar, comunicarse, esto hace que luego no sea forzado cuando quieras hablar de algo o cuando, por ejemplo, tengan algún problema, lo que decías tú ahora, que si la novia, que si no sé qué, no va a estar forzado. En cambio, si nunca han hablado contigo, ahora de repente no van a hablar contigo si tienen algún problema de la novia o de cualquier cosa, cualquier otro tipo de cosa. Si hay una relación de confianza y una relación que cada día os vais explicando cosas y tal, esto surge normal porque vais de la mano. En el momento que os vais alejando, no te das cuenta, porque es poco a poco, no es que un día de repente no os habléis, bueno, a ver, puede ser que un día os enfadéis, ¿no? Pero es algo que poco se va notando hasta que de repente dices, ostras, no tenemos una relación, no tenemos comunicación. Y esto se nota mucho, y cuando trabajaba con peques, notaba mucho los peques y los niños que tenían relación y comunicación con sus padres que los que no. Los que no, los veías como más perdidos, que hasta un punto, cierto punto, pueden ser más independientes, sí, pero independientes no quiere decir bueno. Independientes quiere decir que igual, pues mira, si no se apoya en los padres, se va a apoyar en amigos. Y claro, los amigos puede ser que sean muy buenos o puede ser que sean un grupo de pájaros de maragüero. Entonces, claro, la idea es decir, hey, que no me falle este agente vital que es la familia nuclear, ¿no? El padre y la madre. Por supuesto que sí. Valioso, Joan. Efectivamente, la confianza es algo que se edifica con el tiempo y no es de la noche a la mañana. Claro que sí. Otra pregunta, Joan. ¿Cómo tú haces que tu familia se involucre con tus emprendimientos? ¿Lo haces? ¿Lo llevas de la mano? ¿Cómo les enganchas? ¿Les generas del espíritu emprendedor a tus hijos? ¿Lo haces? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos. Ahora son pequeños, pero ya empiezan a marcar un poco tendencias, ¿no? A ver, yo hago algo muy distinto, que no sé hasta qué punto puede ser bueno o malo, comparado con lo que hacía mi padre. Yo a mi padre apenas sabía lo que hacía en el trabajo. O sea, mi padre nunca llevaba el trabajo a casa, ¿vale? Y a veces le preguntaba, ¿pero tú qué haces? Ah, pues mira, yo vendo maquinaria e industria, le hago esto y lo otro, ¿no? Y a veces contaba cosas, o a veces lo acompañaba al trabajo, porque entonces visitaba muchos polígonos industriales para ver clientes y tal. Y yo, pues nada, le acompañaba y me interesaba y tal. Pero nunca hablaba. En cambio, yo no. Yo hablo siempre. No sé hasta qué punto es bueno, ¿eh? No digo que yo lo haga bien. Yo creo que sí. Mientras más converses... Claro, a ver, tampoco es plan de que todo sea el trabajo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que, claro, como yo lo vivo muy bien y me gusta mucho y me apasiona y lo vivo con emoción, también lo transmito como tal. Entonces, por ejemplo, mi mujer, cuando se quedó sin trabajo, al principio, cuando manté la empresa, pues estaba conmigo, pero luego le dije ya, escucha, ¿pero a ti qué te gusta, no? ¿Qué te gustaría montar? Monta algo por tu cuenta. No es que me la quisiera sacar de encima, sino, hey, yo detecto algo que se me da bien o algo que me gusta, más bien, es detectar las fortalezas de cada uno y los intereses de cada uno y pensar, en clave de negocios, cómo se podría aprovechar esa fortaleza para vivir de ello, ¿vale? Entonces, en mi caso, pues mi mujer era tema de manualidades, concretamente de costura, ¿no? Entonces, fue cuando le dije, escucha, ¿y por qué no montas algo? ¿Por qué no empiezas a crear, pues, tus, yo qué sé, pues, los baberos, unos monos para, unos petos para el niño, unos, yo qué sé, cosas, y empiezas a... Las vendemos. Y empezó así. Lo único que poco a poco fue evolucionando. Empezó haciendo unos sujetas chupetes y un no sé qué y tal. Luego, poco a poco, empezamos con una... Compramos una carpa y nos íbamos a ferias. O sea, todo lo que es mi apoyo, siempre lo doy, ¿no? A ferias de estas artesanales. Luego, alquilamos una tienda y vendía ahí los productos. Ya teníamos tienda física. Ahora tiene la academia online de costura creativa. Y, claro, yo siempre la he animado. Como animo a cualquier otra persona que yo vea que tenga un potencial, porque todos, al fin y al cabo, tenemos algún potencial. Lo único que pasa es que tenemos que saber cómo explotarlo para poder vivir de él. Porque, Katia, estamos en un momento muy... Somos muy afortunados, porque gracias al marketing online, gracias al marketing digital, no digo que sea fácil, pero sí que es muy factible sacarse un sueldo, ¿vale? Ya no estoy hablando de hacerse rico, ¿eh? Simplemente sacarse un sueldo. Algo que dices, escucha, pues mira, aquí en España se trata mucho el tema del mileurista, ¿no? El mileurista quiere decir que gana mil euros. Claro, evidentemente, de cada país es distinto, ¿no? Igual mil euros, depende de qué país es mucho dinero y depende... Pues en Latinoamérica será mucho dinero y en Américas no haces nada porque con mil euros, vamos, es lo que pagas de alquiler, ¿no? Depende de dónde. Pero un sueldo para vivir, ¿de acuerdo? Es muy factible. No es fácil en el sentido que, oh, monto una web y ya estoy ganando dinero y no tengo que hacer nada, ingresos pasivos y tal. No, eso no existe. Hay algunos casos, pero es muy difícil, ¿vale? Como el que le toca la lotería, ¿vale? Pero sí que sacarse un sueldo como para pagar los gastos y ahorrar un poquito es muy factible trabajando, evidentemente. Entonces, yo lo que intento es buscar todas esas personas que veo que pueden ganarse la vida haciendo algo desde casa, tranquilamente, sin tener un horario, sin tener unas oficinas y tal. Y que les guste la idea. Ojo, porque igual hay gente que dice, no, no, yo quiero ser funcionario civil y no me vengas con historias, no quiero responsabilidades, ¿vale? Pues intento buscar eso. Y esto es lo que hago precisamente en casa. Ahora los pequeños son pequeños, pero, por ejemplo, ya están... A Jan, que tiene ocho años, ya graba vídeos y los edita, ¿no? Y dice que tiene un canal en YouTube y no sé qué y tal. ¿Y sobre qué tema habla? ¿Y sobre qué tema habla tu pequeño? Pues mira, habla de juguetes, que es lo que le gusta, ¿no? En estos momentos. Ahora también la ha dado por los minerales, ¿eh? Pero cualquier afición, que Jan es mucho de coleccionar cosas. Ahora ha empezado una colección de minerales. Y dice, mira, estos, yo sé, este mineral se llama Tracita de no sé qué y este no sé cuántos. Luego también con juguetes, ¿no? Decir, ostras, esta colección y tal. Y habla de sus juguetes, habla de deportes también, de cosas de hacer en casa. Y lo graba, él se graba con el iPad, lo edita con el iPad. O sea, es una pasada. Y sé que antes o después, todos estos conocimientos que va adquiriendo ahora como juego, porque para él no deja de ser un juego, a largo término, a largo plazo, puede ser algo que le sirva para luego editar vídeos más serios, de otros tipos de conceptos y tal. Pero todo lo he aprendido no ocupa lugar. Por supuesto que sí. Y bueno, yo también te diré que algo, algo parecido. Tengo a mis dos niños y alguno tiene 10 y 9 y cada cual tiene su canal. A la una le encanta leer y por eso tiene un canal de historia y al otro los animales. Entonces, igual justamente, ¿no? Apasionada como yo, ¿quién más? Entonces igual les motivo a hacer algo que les guste. El enfoque es algo que les guste. Con el otro, el primero, más bien a veces me cuesta un poquito porque cada cual son mundos diferentes. Bueno, mi Joan querido, otra pregunta. ¿Cuáles son esas cosas que tú te arrepientes a lo largo del tiempo que dirías, no, me hubiera gustado cambiar algo, ser algo, o no hacerlo, o hacerlo antes, o después? Cuéntanos. Un clásico de pregunta. La principal es no haber empezado antes, ¿vale? O sea, y es que es así. Yo, claro, ¿qué pasa? Que cuando estaba en bachillerato me dijeron, bueno, tienes que hacer una carrera porque carrera es lo que hacen los listos y si no, pues te vas a trabajar. Y dije, bueno, pues carrera. Y cuando estuve cinco años haciendo la carrera, que era una carrera con un máster, y cuando acabé todo me di cuenta que realmente no hacía falta haber hecho todo esto, ¿no? Que hubiera aprendido mucho más montando la empresa. A ver, unos estudios mínimos sí que hacen falta, evidentemente, ¿no? O ya aprendí las cosas básicas, pero no hace falta a veces una carrera. No, de la carrera. Un año de una formación más funcional, más enfocada, o haciendo prácticas en una empresa. Yo siempre digo, mira, busca una empresa, una pequeña empresa, ser posible, porque las grandes empresas te acaban colocando en un sitio que haces algo muy específico. Cambio si es una pequeña empresa, desde todo, ¿no? Incluso que te te paga, ¿no? Sí, es mejor trabajar en una empresa de dos, tres personas, porque ahí vas a ver todo, que en una multinacional de tres tiendas. Porque la multinacional de tres tiendas ya está colocando a cada trabajador con una tarea específica, ¿no? Entonces, claro, no vas a salir nunca de ahí. En cambio, si montas algo, o estás en una pequeña pyme, aprendiendo, ojo, aunque sea sin cobrar, simplemente quiero aprender. Quiero venir aquí y aprender cosas. Pues adelante porque funciona, ¿vale? Entonces, yo siempre digo lo mismo. Yo hubiera empezado antes, o sea, yo hubiera acabado la carrera y hubiera empezado a montar cosas. Y dices, oh, pues puede ser que te equivoques. Sí, claro, pues que aunque lo hagas diez años después, también puede ser que te equivoques. Empieza a equivocarte lo antes posible. Entonces, yo en lugar de empezar en 2009, 2010, o el podcast, por ejemplo, que empecé el podcast en 2014, hubiera empezado todo al acabar la carrera en 2002, ahora estaría como estaré dentro de, no sé, pues cinco, seis, siete años, ¿vale? Hubiera crecido más. Me hubiera equivocado igual en muchas cosas, pero es que realmente te vas a equivocar igual. Por mucho, esto es como aprender a nadar. Está muy bien leer libros, pero tírate al agua y empiezo a nadar, porque es que si no, por mucho que leas y por mucho que estudies, una base sí, no digo que no, ojo, evidentemente, pues sumar, multiplicar, dividir, las cosas básicas, un poco de marketing, lo vital, algunas acreditaciones en el mundo del marketing online, temas de AdWords, de Facebook, digo, de Analytics, todo esto está bien. Pero ya te digo, yo todo lo que aprendí en la carrera calcula que de los cinco años, cuatro años sobran. Lo que pasa es que, claro, son cuatro años que están como repartidos a lo largo de los cinco. Es, por ejemplo, una asignatura de primero que me gustó mucho que esa funciona, una de cuarto, una de tal. Entonces, si pudiéramos haber elegido solamente esas diez, como mucho, diez asignaturas que funcionaron muy bien, eso se explica en un semestre, tranquilamente, o en un año a muy estirar. Claro, qué interesante. Dos cosas quisiera acotar en lo que has dicho. Bueno, por eso el tema de fracasar, el Lean Startup, lo mínimo viable que te lances para hacer es algo que, bueno, fracasas y te equivocas o haces un intento, como tú bien lo has dicho, pero continúas y ahí aprendes y sobre la marcha vas creciendo. Totalmente. Y tema por eso que me encanta tu academia online, porque en un año yo he aprendido un montón, o sea, más que la carrera, porque ahí tú tienes los cursos y, bueno, tú escoges en base a tu necesidad puntual lo que necesitas y eso es algo muy válido también. Vamos con la siguiente pregunta, Joan. En los momentos difíciles que, obviamente, como emprendedores tenemos esa subida de emociones positivas, negativas, o hay cosas que no necesariamente nos van siempre bien, ¿cómo tú te recuperas en esos momentos de dolor o de fracasas? ¿O cosas que quisieras borrar de pronto? ¿Cómo lo haces? Claro, depende un poco de lo que estemos hablando, ¿no? Porque hay cosas más importantes, cosas que son puntuales y tal, pero al final hay algo muy útil que siempre, estamos hablando de trabajo, ¿no? En principio hay algo que yo siempre lo utilizo cuando me preocupo con algo, ¿no? Que es simplemente, es muy fácil y muy simple, igual alguien me va a decir, qué tonto esto, es muy simple, ¿no? Y es darle la importancia que tiene con la frase, yo siempre me digo la misma frase, es, hey, Joan, que solo es trabajo, ¿vale? O sea, es una frase muy simple, tres palabras, pero es que es 100% cierto, es, al fin y al cabo, hey, solo es trabajo. No estamos hablando de temas de salud, no estamos hablando de... Porque cuando te tocan estos temas, por ejemplo, un niño se pone enfermo, ¿no? Uno de los peques se pone enfermo y tenemos que estar tres días ingresados por una bronquitis que está en plena bronquitis y no sé qué. Ya te preocupas por el niño, a ver si se recupera, a ver si satura oxígeno, no sé qué. Y de repente te das cuenta que el otro, boom, ya no importa nada. Esa reunión que tenías que hacer, ese no sé qué, ese cliente que pasó no sé qué, de repente eso como que desaparece, ¿de acuerdo? Bueno, esto ha pasado también, mucha gente que, pues, yo qué sé, de nervios y de tensión, pues ha tenido algún ataque al corazón y este tipo de cosas, ¿no? Y ha visto las orejas al lobo, que decimos aquí, ¿no? Que es que decir, ostras, de repente ves que no es importante lo otro. Claro, nosotros, cuando vives muy para el trabajo, como nos pasa a nosotros y es algo tan importante, cualquier cosilla, cualquier grano de arena, se nos hace una montaña, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de darle, de mirar, tirar dos pasos atrás y visualizar y decir, esto al final solo es trabajo, ¿vale? Es decir, no estamos hablando de la salud, no estamos hablando de un ser querido, no estamos hablando de no sé qué, sino que, hey, pues vale, si no sale, pues no sale. Si se pierde dinero, se pierde dinero. Si no ganamos tanto como hubiéramos querido, pues vale, si hay algún conflicto, pues qué sé, con un cliente, un proveedor, entre trabajadores, no es qué, pues bueno, ya se solucionará. Pero, de alguna forma, darle la importancia que tiene realmente en la vida, ¿no? Porque es esto, a veces, como decía Tagore, cuando estamos tan cerca del bosque, los árboles no nos lo dejan ver, ¿no? Entonces, es importante situarse, dar dos pasos atrás, mirarlo con perspectiva y decir, vale, no tiene tanta importancia como me imaginaba, ¿no? Y esta frase lo resume todo. Solo es trabajo. De repente te das cuenta que hay cosas mucho más importantes. Y cuando no es trabajo, Joan, cuando es un tema familiar o cosas fuera del trabajo, ¿cómo lo manejas? Es muy difícil porque es algo inconsciente. O sea, cuando está, por ejemplo, lo típico, ¿no? Yo, de padre, llevo mal dos cosas. Una, que gritan mucho los niños, gritan mucho. No sé por qué gritan tanto todo el día en casa. Están con energía. Pero no grites tanto que estoy a medio metro, ¿vale? Esta, bueno, no tiene más. Pero la otra es el tema de cuando se ponen enfermos. Yo, o sea, es inevitable. Cuando, a ver, una cosa es que pillen un resfriado, no sé qué, pero cuando es, ay, no sé qué, no sé qué le pasa, vamos a hacer unas pruebas, no sé qué, a ver si tiene infección, no sé qué. Yo, o sea, a esto no sirvo. O sea, lo llevo muy mal. Porque me preocupo mucho. Realmente no hay nada que pueda hacer. Porque, además, si empiezas a buscar en internet los síntomas, madre mía, te pilla una depresión. Es mejor no buscar nada, ¿no? Lo típico. Ahora, por ejemplo, Sam ha pasado una bronquitis y fue una bronquitis bastante chunga y no saturaba bien. Y entonces, además, pilló una neumonía. Bueno, se alargó como una semana de hospital, ¿no? Y yo soy de preocuparme mucho para estas cosas. Entonces, claro, ahí lo que siempre me ha ayudado, curiosamente, es la familia, ¿vale? Es decir, pues, mis padres, mi padre, mi madre, que también están ahí, que nos apoyan, mi mujer, claro. Al estar, porque yo ahora soy el cabeza de familia, claro. Yo tengo que hacer lo que hacía mi padre cuando yo era pequeño, ¿no? Y soy el que voy al hospital y el que hablo con los médicos y el que toma el rol un poco de, bueno, vamos a salir de esta situación. Las decisiones. Pero, claro, tenemos que pensar que no estamos solos, ¿vale? Porque cuando estás solo, todo te afecta más, ¿no? Y cualquier decisión que tomes es, ostras, ¿y si no estoy tomando la buena decisión? ¿Y si no sé qué? Igual le debería haber dicho al médico, no, no, haz esta prueba porque quiero saber seguro qué tal. Entonces, la familia ayuda muchísimo. De la misma forma que tú estás ayudando a los peques y ellos se sienten seguros porque estás tú ahí, no hace falta que tú seas el único que está ahí, sino que está bien, es correcto, pues, transmitir estos temores, estos miedos, tus sentimientos, tus sensaciones a tu familia. O sea, todo el mundo en su familia tiene a alguien, o sea, un padre, un abuelo, un tío o una tía que sabes que hay muy buena relación. Entonces, aprovechad esto realmente porque te quedas mucho más tranquilo. Una pena compartida es una pena dividida, te decimos aquí. Y esto ayuda muchísimo. A mí siempre me ha ayudado mucho. Chévere. Sí, sí que sí. La familia es el núcleo, ¿no? El núcleo y apoyarse en los momentos difíciles ayuda un montón. De hecho, por eso se llama que es el núcleo de la sociedad. La familia es lo que integra y a dónde se proyecta la sociedad. Vamos, Joan, con otra pregunta. ¿Cuáles son los mentores que te han motivado a llegar a donde tú estás? Pues, mentores como tal, no tengo, ¿eh? Pero sí que me ha ayudado mucho personas de referencia. Una es mi padre, por mucho que quede muy pastel el tema y él sin saberlo. Yo no es que lo considere mi mentor, pero simplemente, a ver, él siempre ha sido empresario, ¿vale? Él siempre ha montado sus cosas con su primo y el hijo de su primo, pues, montaron la empresa y yo he vivido esto desde cero, ya. Quieres que no... No es que mi padre me intentara inculcar nada, simplemente es que es lo que se respiraba. O sea, mi madre, por ejemplo, ha sido funcionaria toda la vida y es otro mundo porque, escucha, trabajaba para un ayuntamiento de un pueblo y toda la vida, 54 años haciendo lo mismo. Pero mi padre, claro, quieres que no... Como es lo que ves a casa, porque en casa es eso, y habla de clientes, habla de no sé qué, habla de socios, habla de acuerdos, habla de no sé qué... Claro, todo este tipo de cosas, pues, dices, ostras, te van quedando, te van calando. Entonces, cuando vas a montar alguna cosa o cuando estás pensando en ir a trabajar o en ganarte la vida, eso, quieras que no, ya lo ves como un camino habitual y normal. Pues dices, ah, sí, mira, mi madre trabaja para el Estado y mi padre tiene su empresa. Entonces, pues mira, los dos puntos del espectro. Además, es algo muy curioso porque durante una época la empresa de mi padre, cuando yo era pequeño, pasó, creo que fue cuando alguna de las crisis, ya sabes que hay cíclicas y tal, y fue bastante mal. Y estuvo unos meses, igual se tiró un año, sin cobrar o cobrando muy poco. Entonces, de ahí tiró el sueldo de mi madre, ¿no? Fue una época puntual, pero yo la recuerdo, ¿no? Y mi padre siempre la dice, dice, mira, suerte que tu madre tiene este trabajo porque cuando pasamos esta crisis, pues gracias a su sueldo, pues podemos comer y pagar las cosas y tal, ¿no? Y ahí te atrapan. O sea, evidentemente cuando las cosas van bien, y ahora mi padre gana más que mi madre, ¿no? Con lo que se complementan. Y de ahí también aprendí el tema de la diversificación, ¿no? Es decir, hey, ni una cosa ni la otra. Intentemos buscar un punto de estos. Con lo que realmente mi padre yo creo que sería la figura que sin quererlo, pues me ha ido transmitiendo que esto es posible. Qué bien, chévere, seguro que sí. Vamos con otra pregunta, Joan. ¿Cuáles son esos sueños que te faltan por cumplir? Yo quiero una niña. Mi mujer dice que no. Yo le insisto. Sí, pues tienes tres varoncitos, ¿no? Claro, los tres. Jan, Polly, Samson, los tres son chicos, ¿no? Entonces, me gustaría una peque. Lo veo difícil. No sé, igual un día Laura le daba por ahí. Si no, no sé, tenemos que ir a adoptar o algo porque me va a ir mucha ilusión. Eso por un lado. Y por otro lado, poder crecer lo suficiente. Bueno, como para una de las cosas que yo siempre digo lo mismo, si me tocó cara a la lotería, lo que haría sería, bueno, aparte de solucionar la vida media familia, lo que me gustaría mucho sería poder invertir en empresas de otros. Es decir, montar una pequeña lanzadera o un pequeño vivero de empresas o hacer un poco de business angel. Esto es lo que más me gustaría. Que de alguna manera ya lo estás haciendo, ¿no? Porque tú tienes desde el... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Hay los premios Emprende Online, por un lado. Exactamente. Que son 10.000 euros de inversión. Este año es de crowdfunding, pero cada año es temática. El año pasado era membership sites, este año es para crowdfunding. Pues lo hago, pero en pequeño. A mí me gustaría poder decir, ostras, pues esta idea que es muy chula. Ayer, por ejemplo, me reuní con una gente que está haciendo un proyecto muy chulo aquí en Mataró. Yo soy de Mataró, cerca de Barcelona. Y, ostras, me hubiera encantado decir, es que además lo veo, pero claro, mi capacidad económica, yo tampoco es que sea aquí un Bill Gates. Entonces sí, puedo ayudar, pero igual me hubiera gustado decir, ostras, pues venga, voy a invertir 100.000, 200.000, 300.000 euros en esto, ¿no? Pero, claro, no llego a esos niveles porque para mí sería jugar mucho con demasiado capital, ¿no? Pero eso me gustaría mucho. Realmente, llegar a un punto en el cual yo pueda utilizar capital para reinvertir en empresas y proyectos e ideas de otros y hacerlos realidad, ¿no? ¿Y cómo te ha ido con esta experiencia? ¿Cómo hacerlo? Pero no puedo ayudar económicamente a hacerlo. Claro, qué interesante. ¿Y qué tal ha sido esa experiencia de los premios de Emprende Online? Genial. Brutal. Además, me encanta porque en muchas ocasiones premios que no han sido quizás el ganador han encontrado otros oyentes que se han interesado y han acabado invirtiendo. Es decir, que simplemente por presentarse hay muchos finalistas porque hay al final una shortlist de finalistas, ¿no? Y dices, pues mira, estos cinco son los que tal y ahora la audiencia que vote. Y a veces, algunos que no han sido ganadores, pues han tenido luego su oportunidad. Incluso, el año pasado, los premios de la tercera edición de los premios de Emprende Online propuse, hubo un ganador, evidentemente, que se llevó esos 10.000 euros de inversión, pero luego propuse a las otras personas, a los finalistas, les dije, si queréis, podemos montar sin esa inversión, pero si queréis, conmigo, podemos montar estos membership. ¿Y tú de apoyo? Y yo ahí de apoyo y de socio. Y tres de los cuatro estaban interesados y lo vamos a llevar adelante. ¡Guau! Es que no va a querer tu apoyo, Joan, ahí con el experto en el tema del marketing. ¡Buenísimo! Muy bien, ¿qué consejos tú les darías a las personas que quieren emprender? Vale, primero de todo, empezad ya. Ya, ¿vale? O sea, ayer. No empecéis cuando esté todo perfecto, no empecéis cuando, a ver, nunca hay un momento, esto es como tener hijos, ¿cuándo es el mejor momento? No, siempre espera que ahorremos más, no espera que no sé qué, no espera que tal. No, si te vas esperando, al final no tendrás hijos, o sea, tenlos, ¿vale? Ya está, y sobre la marcha lo veremos. O sea, emprended, ¿vale? Empezad ya. O sea, es igual, esa idea que tienes, pruébala. Que funciona, pero si no, da igual. O sea, la idea es probar, 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 hasta que funciona una. Entonces, claro, dicho esto, quietos, todos parados, ¿vale? Ahora no es plan de decir, me voy a hipotecar la casa, voy a gastar mis ahorros, y no sé qué. No, cuando digo que emprendáis, no me refiero a que hagáis una apuesta al todo al cero doble, venga, todo mi dinero. No. Todo nada. Empezad Lean Startup. Claro. empezad, pero minimizando riesgos. Empezad sin una gran inversión. Simplemente, con un, lo que decía esto ahora, un producto mínimo viable, ¿vale? Lean Startup, que básicamente quiere decir, empezar con muy pocos recursos, para ver si esto funciona. La gracia, es que es muy barato, ¿vale? Es decir, tú puedes decir, escucha, voy y tengo una idea pensada, ¿qué es esta, yo sé, una aplicación, una web que haga esto, lo otro, no sé qué. Y he preguntado a algunos desarrolladores, y me cuesta 5.000 euros esto, y además, voy a tener que contratar a este, y el otro, y nos vamos a pasar un año haciéndolo. Quieto. No hagas ese tipo de riesgo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Monta una página web, normal, en WordPress, utiliza algunos plugins. Hombre, pero es que entonces no estará automatizado todo, yo lo quiero automatizar. Quieto. Primero, mira si hay interés. Y si ves que hay interés, ¿vale? Y dices, hey, sí, la gente se apunta y tal, y dices, ostras, ahora hay tanta gente apuntada y pagando, que estoy 8 horas al día haciendo estos procesos manualmente, cuando se podrían hacer automatizados, en ese momento, sí que entonces ya dirás, vale, pues vamos a reinvertir, y vamos a pagar a un desarrollador para que lo haga. ¿Por qué? Porque ya no hay riesgo. Ya tengo usuarios que están pagando. Lo que pasa es que esto se puede mejorar y automatizar. Perfecto. Pues ahora es el momento de hablar con un desarrollador que te lo haga. Porque ya lo estás validando. En cambio, si lo haces, sin saber qué va a pasar, y pagas a un desarrollador, y estás un año preparándolo todo, y luego lo lanzas, y te das cuenta, ah, pues no, la gente no le interesa, te quedas, te das de narices, y dices, ostras, quizás lo debería haber validado antes. ¿Cómo? A través de un producto mínimo viable. ¿Qué quiere decir? Escucha, monta una web de WordPress, pon unos formularios, haz, rollo, no chapuza, pero haz lo mínimo, para ver si hay interés. Sí, validas. Validas la idea. Claro. Y cuando ya valides la idea y digas, ah, sí, sí, la gente le interesa, está dispuesta a pagar y tal, entonces, poco a poco, venga, ahora vamos a incorporar esto, ahora lo otro, y vas iterando. Claro, si tú supieras 100% cierto que esto va a arrasar, entonces sí, dices, vale, pues venga, vamos a arriesgar, pero es que nadie lo sabe. Nadie, por mucho dinero que tengas, por mucha experiencia que tengas, nadie sabe si algo va a funcionar, porque es que simplemente nueve de cada diez empresas, empresas que empiezan, fallan. Y nueve de cada diez, pero esto, ojo, porque deja un diez por ciento de posibilidades, que un diez por ciento es mucho. Esto quiere decir que tú puedes empezar diez, quince, veinte proyectos, ideas, una tras de otra, ¿no? Lean, sin invertir mucho, y en algún momento, por estadística, las diez primeras, que puede ser la tercera, o puede ser la doce, da igual, va a funcionar, por estadística, con lo que, hey, probad, desde ya, pero eso sí, sin arriesgar, simplemente montando algo muy low cost, para ver si funciona. Y si lo validas, entonces sí, ya puedes reinvertir. Chévere, sí que sí, es muy práctico, muy valedero, porque, bueno, si bien es cierto, como emprendedores tenemos esa energía, que queremos, tenemos las ideas, queremos emprender, y hay veces, incluso te digo por mi experiencia, cuando no lanzamos muy Lean Startup, y lanzamos todos nuestros esfuerzos, y de pronto nos damos cuenta, que la idea no fue, que Dios, ay, nos damos. Me ha pasado con algunos proyectos, yo el año pasado, lancé doce proyectos, que fue doce meses, doce proyectos, ¿no? Y hubieron como, sí, como hubieron como seis, siete, que funcionaron bien, seis, siete, ocho, más o menos, hubo un par que no, tres o cuatro, que se mantenían, pero hubo fracasos ahí, y yo, o sea, podríamos decir que, controlo bastante de montar empresas. Tú tienes toda la experiencia, claro. Y aún así, y además fue un ratio que, estoy bastante sorprendido, porque lo normal sería que, yo qué sé, pues que, a ver, es que tenemos que quitarnos la idea de encima, que alguien es infalible, nadie es infalible, no hay ningún empresario, ni yo, ni nadie, que sea infalible, ¿vale? ¿Por qué? Porque, escucha, si no todo el mundo, o sea, aunque haya alguien que le haya ido muy bien, quiere decir que le haya ido muy bien en ese concreto, a veces, puede ser que la hace otro, y no funcione, hombre, que cada vez, ¿qué pasa con la gente que tiene mucho dinero? Que se puede permitir fallar muchas veces, ¿sabes? Porque tú tienes, o sea, 10 millones de dólares en el banco, y dices, pues, eh, tengo aquí para hacer 20 startups, e ir probando hasta que una funcione. Cuando tienes 200 euros en lugar de 10.000, pues dices, ostras, voy a poder comprar el dominio en poca cosa más, pero tampoco puedo arriesgar tanto. En cambio, la gente que tiene mucho dinero, pues, escucha, se puede permitir fallar varias veces, y es igual, aunque pruebe 50, solo que una funcione, pum, ya recupera la inversión de las otras fallidas, ¿no? Esto es lo que no tiene la posibilidad de hacer todo el mundo, ¿no? Pero a pequeña escala, sí que podemos ir haciéndolo, y asegurando. Seguro que sí. Y otra cosa ya para las personas que ya han emprendido, que están ya en la marcha, son gente emprendedora, ¿cómo tú manejas el tema del crecimiento? Que es igual algo que yo admiro en ti. Es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Yo lo que aconsejaría es, bueno, el crecimiento tiene que ser sostenido en el tiempo y muy lento, ¿vale? Los grandes crecimientos es una red flag, es una alarma roja que dice, ojo, porque todo lo que sube rápido también puede caer muy rápido. Entonces, la gracia del crecimiento es, bueno, primero intentar evitar o aprovechar las economías de escala, intentar evitar tener que hacer una infraestructura para crecer, aumentar la infraestructura, ¿vale? Porque yo cuando veía estos documentales en la tele de cómo se hace esto, Cómo se hacen estas piezas, o cómo se hacen los móviles, Y ves una fábrica que tiene 20 máquinas de estas que van pasando las piezas, ¿no? Claro, y dice, y aquí, no sé, para hacer bollos, ¿no? Aquí una pone el no sé qué en el recipiente, en el cuenco, hay un horno, ahora no sé qué, y ves y te dicen, esto puede fabricar 3.000 bollos cada día, y piensas, ¿y qué pasa si de repente baja la demanda de bollos? O sea, te lo comes todo con patatas, ¿no? Porque claro, necesitas, sí que puedes fabricar muchos, pero necesitas constantemente una demanda que vaya comprando todos esos bollos, porque si no, todas estas máquinas que se están pagando con créditos y préstamos, hipotecas y todo lo que haga falta, claro, sí, sí, producir podrás, producir todo lo que quieras, pero o tienes demanda o la liamos. Entonces, yo siempre digo, a ver, intentemos buscar algo que necesite una estructura pequeña, o sea, que con una persona puedes hacer el máximo de cosas, y cuando llegues al tope, que digas, vale, ya es que yo solo, ya no puedo porque estoy hasta aquí, fichar a alguien, ¿vale? Pero este fichaje, sobre todo, tiene que ser con mucho tiempo, o sea, ficha, siempre lo que dicen, ¿no? Los americanos de fichar muy poco a poco y despedir muy rápido, ¿vale? Es decir, cuando vayas a fichar, piénsatelo mucho y plantéatelo antes de necesitarlo, porque si estás ya, socorro, necesito a alguien, fichar a alguien, ¿qué tal? Quizás vas a tomar malas decisiones, y vas a fichar porque necesitas algo, alguien que, bueno, es una persona que necesito, pero la meto dentro porque lo tiene que hacer. Entonces, yo siempre digo, cuando veáis que dentro, por el crecimiento que tenéis, dentro de seis meses, seis meses, o dentro de un año, vais a necesitar a alguien, empezad a buscar ya, empezad a mencionarlo, empezad a decir, hey, pues quizás dentro de unos meses vamos a tener que fichar a alguien, ponlo de we are hiring, ¿no? En la página web, venga, estamos contratando, que te vayan llegando currículums, ir mirándolo, porque si esperas, al momento que dices, ya estoy hasta el cuello, necesito a un ayudante, para empezar, ahora voy a poner el cartel en la puerta, malo. ¿Por qué? Porque vas a ir ahogadísimo, hasta que entre la persona ideal. Y si no, ¿qué vas a tener que hacer? Pillarte a un clavo ardiendo, y decir, bueno, pues este, que no es bueno, pero me va a hacer el trabajo. Porque entonces esa persona probablemente no va a cumplir. O sea que miradlo con tiempo, ¿eh? Siempre, siempre con tiempo. No esperéis a necesitar crecer, sino en el momento en el cual vosotros veis que a seis meses vista, o a un año vista, vais a necesitar a alguien. Proyectar entonces, ¿no? Proyectar el crecimiento, planificar un poco, y anticiparse. Totalmente. Anticiparse es vital. En todo. En el contenido, en el marketing, en las acciones a tomar. Lo que no podemos hacer es ir a salto de mata. Es como cuando conduces, cuando tú empiezas a conducir, ¿vale? Al principio, vas conduciendo y estás mirando a un metro vista. O sea, miras de inmediato este coche, este no sé qué. A medida que vas aprendiendo a conducir, conduces a largo plazo, que digo yo. Ves, evidentemente, tu entorno inmediato, pero luego ya ves, esa es la salida. ¿Qué tal? Ojo con ese coche que veo que ya ha hecho algo raro, que está a no sé qué, que ha adelantado no sé quién. Ya ves que, ah, sí, ahora es la salida, pero ves este camión que está aquí, que va más poco a poco, y seguramente cuando esté a los 500 metros, justamente estaré en la salida, entonces voy a ir frenando ya. Todo esto lo vas adquiriendo poco a poco, ¿vale? Pues emprender es lo mismo. Tienes que ir viendo a largo plazo, más que el día a día. Y eso es un gran problema, porque así como conducir, claro, cuando la gente conduce, pues lo va aprendiendo. Con el tema de la empresa, somos muy cortoplacistas, somos muy de apagar fuegos, somos muy de, hoy se tiene que hacer esto, esto y esto. Y se dejan un poco de lado las cosas, no tan urgentes, pero sí importantes, que deberíamos hacer en el día a día. Claro, claro. Qué interesante, Joan, todas tus experiencias, muchísimas gracias por tu conocimiento, en todas las áreas, ¿no? Dentro de lo que has compartido de tu familia, cómo te organizas, todo esto que tú manejas en el tema de los emprendimientos, guau, yo te admiro muchísimo. Gracias, gracias, pero mil gracias, sé que la audiencia también ha aprendido un montón. Gracias, qué bien. Claro, quisiera que nos digas también en dónde te puede encontrar la audiencia. Claro que sí, me podéis encontrar en boluda.com, que es como Netflix, pero para emprendedores, para entendernos, tú pagas una tarifa plana, son 10 euros, y tienes acceso a más de 200 cursos, más de 2.000 vídeos, es una pasada, ¿vale? Y luego también me podéis encontrar en Instagram, en Instagram por eso es un tema más familiar, es más de veis a mis peques, hablo de cosas de emprender y tal, pero desde un punto de vista un poco más informal, ¿vale? En usuarios boluda, y luego en Twitter y en Facebook y en todas partes, pues como Joan Boluda, me podéis encontrar ahí. Chévere, chévere, Joan, muchísimas gracias por tu tiempo, por todas esas experiencias, y bueno amigos, aquí, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, espero que hayan aprendido muchísimo como yo, de este hombre maravilloso que aporta muchísimo a todos los que le seguimos, así que les invito también a que visiten su página web, realmente hay contenido de valor muchísimo para aprender, y eso es importante, y bueno, gracias también por escucharme en el podcast, en las diferentes plataformas, en Google Podcast, en Spotify, en el corazón, en el corazoncito verde, en iTunes, con sus valoraciones de cinco estrellas, en iVoox, por sus me gusta y comentarios, y bueno, también por seguirme en YouTube, y no se olviden de seguir votando y ver los cursos que también estamos lanzando en katiaman.com, este membership site que igual está dedicado para esas madres emprendedoras que necesitamos apoyarnos mutuamente y manejar ese equilibrio de ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. Nos vemos el día y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast en un segmento de marketing y ventas, así que nos vemos, un abrazo. Adiós. Gracias Joan, gracias. Gracias, gracias por darme este tiempo. Yo quiero siempre ayudar a cualquier persona que demuestre iniciativa se merece mi tiempo, claro que sí. por pocos oyentes que tengan más o menos oyentes un podcast o un canal en YouTube nunca voy a decir que no porque demuestran interés y ganas de hacer las cosas y ya son más de 120, bueno, 122 episodios y como mínimo que menos que dar mi tiempo y mi apoyo y mi difusión a gente que como tú pues también intenta ayudar a otras personas. Sí que sí, sí que sí.